Ahí está, esa famosa Souta, es Oye Ahí está Pará, mi Chaparrita Saraí De parte mi compadre, Caldito, si es por siempre Peñuelo y Baños Esa divina es Día Perea, ese Caldito y Saraí Andamos buscando, aquí en la cabina te he servido a Ana Cristina Por favor, que venga Ana Cristina aquí Anoche te limoneando, lágrimas rodaban por tu cara ¿Qué dice Sombra? Trate de ignorar, a bailar cabrón Aunque te quise a tu esposa el mazo que vea como te besas a la madre Porque llorabas Son tantas las promesas que te hizo Y nada pero nada Ahí se van las manos de los abuelos La gente de Cahuacán Eso que, ahí va Y desde entonces tu príncipe no ha vuelto Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo Y ese tema es para Santa ¡Abró! 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 La primera cosa es el chicharón Anoche Anoche Para Chucho La copia de los cuadrotes El primero de la salsera Salido súper flaco Siempre con el güey y el estelar Siempre Familia Perea Y quise saber Por qué llorabas Ahí está para la esponja Y su sobrino Esa noche No somos la gran organización Pero le metimos a poñar de corazón Esos 30 de abril Judit, Edith, Juanito Para Cosme, Daniel Esa noche Hoy viene siempre con quien Pablo Perea Y como dice ahí Y tanto que te cuidaste de mí Porque pensabas que yo Esa es chico esa aventura La copo para ti Sonido No aquí Es tarde, te toca a ti llorar Y tu incompleto amor Ya no lo quiero más Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo Esa es chico esa aventura Esa es chico esa aventura Y si un córner Hasta Houston, Texas Toda mi gente Todo viene y se acomoda Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Es tarde, te toca a ti Lloraste y te pico a ti O pidea Arcoiris Arcoiris Oye, tú eres una ventana Que buscas lo que no tienes Y en esa búsqueda vana Pierdes al ser que te quiere Y tanto que te burlabas de mí Porque pensabas que yo Era poco para ti Oye Es tarde, te toca a ti Lloraste y pico a ti Tu es tu amor Yo no lo quiero ya Así es abrazo Esa es tuve Esa es la bandota de la RKB Vanidosos Es Santa Topo Es Blanca Es Poca Para Freddy y el Huevo y el Goni Es el Tifu y la Cosa Te voy a meter Para el mar a ratas Amor Esa es la bandota de la RKB Para Mario Para Mario Lo de las chicas RKB Vale Rosita Mari Yo no sé Yo no sé Yo no sé Niños Ternura Niños Serios MB Pati Siempre con quien Siempre con quien Siempre con quien Es tarde, te toca a ti Lloras Y sin completo amor Yo no lo quiero ya Esa es la bandota de la RKB Esa es la bandota de la RKB Don Pablo Perea León Tiene otro en proceso Esa es la bandota de la RKB Esa es la bandota de la RKB Y sin completo amor Ahora tengo quien Ahora tengo quien me quiera Esa es la bandota de la RKB Esa es la bandota de la RKB Don Pablo Perea León Arcoiris Sabe Dios a cuantas notarás Tu pan engaño con eso Y mientras tú estás llorando Él tiene otro en proceso Arcoiris Y mientras tú estás llorando Y sin completo amor Yo no lo quiero ya Don Pablo Perea León Arcoiris Porque pensaste que yo Era poco para ti Ese andadero de sabor Donde quiere que se encuentre Lo dice que ya se va RKB Ya no la cagué RKB Y el barba chula Hasta aquí Usted vegas eh